Ya comienza una apuesta interesante, el programa de Eduardo López por Radio Conexión Abierta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, 9 y 1 minuto, 10 grados 4, la sensación térmica que coincide con la temperatura, 10 grados 4, fría, fresquita la mañana, igual que ayer. Me parece que más fría ayer porque había mucho viento del sudeste, lo que provocó que subiera el río en algunas zonas que ya estaban con el inconveniente o tratando de solucionar el inconveniente de las grandes inundaciones. Pero por suerte frenó en un momento del día el viento, aunque siguió soplando del sudeste, después cambió al sur. Y parece que la temperatura de a poquito va a ir subiendo, manteniendo mínimas bajas, pero estamos en septiembre y se viene la primavera y lógicamente que el tiempo va a cambiar. Aunque como el clima que estamos teniendo desorienta propios y extraños, aún creo que a los expertos del servicio meteorológico, nunca dudemos que podamos tener en este cambio climático un invierno en plena primavera o un otoño en verano, etcétera, etcétera, etcétera. Así que 10 grados 4 la temperatura, después vamos a hablar del pronóstico. Iván Ojeda, que es estudiante de la licenciatura en periodismo de aquí, de la UAI, en una apuesta interesante. ¿Qué haces, Iván? Buen día, Dardo, buen día para toda la audiencia. Un gusto, ¿eh? Como todos los días. La tenemos a Julia Sánchez allá en los controles, que algún día la vamos a tener acá. Yo me encantaría tenerla acá aportando lo suyo. ¿Cómo te abre la cabeza esta posibilidad? Y ojalá un día haya en esta mesa, quizá, este proyecto que con Adrián Di Sanzo, Daniela también, estamos tratando de desgranar y de abrir. Ojalá algún día cuente con ese apoyo que se necesita para poder salir todos los días y quizá dos horas todos los días, ¿no? A lo mejor más temprano y que esta mesa tenga el color que le dan todos ellos que son estudiantes o jóvenes profesionales, jóvenes colegas y que a uno le ayudan tanto a abrir su cabeza y a pensar. María Nela también nos acompaña hoy manejando los controles, María Nela Quintana, ahí me aporta Julia, porque está haciendo sus prácticas. Así que, María Nela, bienvenida, sentíte cómoda, no te preocupes, no hay errores. Entonces, si hay un error, es parte de la práctica, así que con nosotros no te preocupes. Trabajá tranquila y relajada, fundamentalmente. Bueno, te decía esto porque lo primero que quiero hacer, Julia, es poner en punta el temita de Sandro porque quiero corregir un error mío. Entonces lo vamos a escuchar un poquitito, porque el otro día cuando escuchamos Vasos Vacíos, que era la versión de Celia Cruz con Vicentico o Fabulosos Cadillacs, yo justo planté el tema de un bolerazo. Esos boleros que cuando lo ponían íbamos al baile. Si hoy te lo pusieran en un baile a la noche ganás seguro. Al final, si la cosa viene bien, ganás seguro. Que se llama Arráncame la Vida. Y yo dije, qué gran versión, la de Sandro, con Celia Cruz. No, era Olga Guillot. Le pifié de gran intérprete. Y como estamos acostumbrados a vivir en un país donde nadie reconoce los errores, yo sí. Entonces, esta es la versión a la que yo hacía referencia. Escuchala un poquito, aunque sea. Dale. Arráncame la Vida. De un tirón. Que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos. Pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la Vida. De un tirón. Que mi razón ya fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor. Pero no me obliges a decirte adiós. Arráncame la Vida. De un tirón. De un tirón. Bueno, no me puteen tampoco, sobre el final del programa lo vamos a poner un poquitito más, claro, a ver, arrancamos como para, vos imaginate que estás en la última, claro, tienes razón Julia, cualquier cosa que chamullaras al oído, te van a escuchar, escuchaban la versión y parecía que vos le estabas chamullando y más si ponías un poco de voz de Sandro y le hacías alguna cosa de estas que hacía Sandro, claro, pero chau, a otra historia, el otro día, haciendo Zapping, ya que yo no me quedo quieto, justo pasé por tu cara me suena y estaban haciendo la imitación de Sandro y de Olga Guillot, y ahí tu cabeza, que nunca se queda quieta, por lo menos la mía, ahí dije, yo me parece que cometí un error en conexión abierta, en el programa, dije esto, entonces por eso lo traje a cuento. Después sobre el final, no vamos a ir con un pedacito más, a lo mejor agarrabo la segunda parte y así no te clavas los puñales y te quedaste ahí a mitad de camino con el puñal, bueno, yo después al final te pongo la otra mitad, así te lo sacas el puñal, ahora te lo clavaste y lo lamento, bueno, tenemos que seguir con el programa. Bueno, hoy vamos a tener una máxima de 14 grados según el servicio meteorológico, con cielo nublado, parcialmente nublado por la tarde, vientos leves del sudeste, esto a tarde-noche, bueno, este panorama complica un poco las zonas inundadas. Por la mañana, estamos teniendo 10 grados 4 con la misma sensación térmica, con cielo nublado, neblinas, que hubo, vientos moderados del sector este, hay un corte importante a la altura de Doxud de la autopista Buenos Aires-La Plata, así que el que pueda evitarlo por los distintos puentes, el Pueyrredón, el Nicolás Avellaneda, el que fuere, que lo haga, porque el despelote debe ser grande. Iván, ¿qué estuviste mirando hoy? ¿Qué te llamó la atención de todo lo que hay? ¿Y qué te llamó la atención de aquello que no está? Bueno, lo que me llamó la atención obviamente fue lo de Tucumán, seguimos con el mismo tema que tiene cosas para ver, cosas nuevas que aparecen, ahora salió con el resultado de los votos que fueron recontados, que darían una diferencia menor a favor de Manzur, que no sería del 14, sino menor a ese porcentaje, 14%, y bueno, Cano que quiere que las elecciones se hagan de vuelta, ¿no? sigue con su convicción de que ha habido fraude. Claro, esta coalición del Bicentenario, que se llama, que están todas las fuerzas políticas aliadas enfrentando al Frente para la Victoria, quieren nuevos comicios, ya directamente quieren anular estos y nuevos comicios. Quiero decir algo, el otro día cuando yo hablaba de la subestimación de la inteligencia, y hablaba de una falta de respeto a la inteligencia cuando uno escucha algunas cosas y ve algunas cosas, me olvidé de comentar esto que me parece que quizás sintetice o concluya lo que quería expresar con esto de ofender la inteligencia ajena, insultar la inteligencia del otro. Pero, cada vez que sucede algo, vamos a poner, dejemos de lado Tucumán, porque está en... Cada vez que sucede algo como sucedió en Chaco, ponele, o como sucedió en otro lugar, si el resultado favorece al Frente para la Victoria, el electorado es un electorado que sufre las prácticas de la vieja política, que le dan bolsones, que vota condicionado, que lamentablemente nos falta cultura y nos falta educación. Si gana la fuerza opositora, es maravilloso, son los que entendieron que necesitamos un cambio, son los que culturalmente han crecido, lo que demuestran que el electorado... Me parece que es muy ofensivo para los unos y para los otros esto, para todos los que formamos parte del electorado independiente que queremos ir a votar, y que no nos tomen por, de acuerdo a la fuerza que gane o de acuerdo a la fuerza que pierde. Hay mucha subestimación para mí. ¿Viste? Para nosotros que somos los votantes. Bueno, me alegra escucharte porque sos más joven, podés tener una visión totalmente distinta, así que me alegra. Bueno, esto quería aclarar. Seguí con lo que me decías. Lo de Tucumán puede que dé un resultado diferente y habrá que esperar, porque todavía me parece que quedan varios días, ¿no? Mediado de septiembre estará terminado el escrutinio este definitivo. Sí, así es. Bueno, también lo que llamó la atención, lo del Papa Francisco. Tenemos una cancioncita que Julia hoy me hizo escuchar cuando estuvimos escuchando ahí en el control. Después la vamos a poner. Que perdonaba a todas aquellas mujeres que habían practicado el aborto. Ajá. Y bueno, también fue muy valorada por los cristianos, ¿no? Es una manera de... Lindo quilombito viene metiendo para Francisco, ¿no? Sí, también. Viene rompiendo con varias cuestiones que... Con gays, homosexuales, lesbianas... Varios cuestiones que en el Vaticano tenían un cierto pensamiento, unos ciertos ideales, y está rompiendo con todo eso. En el Vaticano y en los distintos países, digamos, las sociedades y las sociedades vinculadas a la iglesia, ¿no? Esto debe generar ruido en alguna parte. ¿O a vos te parece que no? Sí, seguramente. Hay un montón de países que todavía no aceptan todo este tipo de cuestiones. No aceptan lo anterior, imagínate esto. No, no. Y, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que acá ya es ley. Hay otros países que no los aceptan. Sí. Hay mucha... Mucha mente homofóbica. Que la verdad que se comporta bastante mal ante estas personas que por ahí tienen... Otra elección sexual, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué te parece que hay algo que a vos te haya hecho ruido, que escuchaste por ahí, y que decís, qué lástima que esto no tiene un espacio en una tapa de un diario, como título de un diario? ¿Hay algún tema? Bueno, los de los limones. Ah, esto que hablábamos hoy. Que hablábamos hoy. No, no lo vi por ninguna parte. No. Me parece que es importante para la economía. A ver, ya que estás, lo digo yo antes de ir a los títulos que me pudieron llamar la atención. Hay tres cosas que yo no vi mucho en los títulos de los diarios y que no veo mucho desarrollo del tema, ¿no? Y sigo buscándolo y busco, como ahora. Primero, el tema de Griesa. Me parece que el reto de la Corte Suprema de Estados Unidos o de la Corte de Estados Unidos al juez Griesa, que no deja de ser un juez de una jurisdicción determinada, atendiendo los intereses de los fondos buitre y diciéndole, cuidado con meterse con aquellos fondos que hacen al Banco Central de la República Argentina, porque es la autonomía monetaria y económica que tiene un país. Entonces, un reto más que importante y que puede definir una posible negociación o que puede ir abriendo determinados cauces en una negociación que va a tener que haber, que seguramente va a existir, porque es una deuda que no es que la Argentina no quiera pagar, lo que no quiere pagar, lo que no puede pagar. Y eso está muy bien, porque, a ver, la especulación es eso. Yo especulo, me puede salir bien o me puede salir mal. Lamentablemente al poder económico nunca le sale mal la especulación. Siempre termina ganando, pero si el mundo no se revela contra esto de aquellos que compran bonos de un país en ruinas y después pretenden llevarlo más a la ruina, cobrando lo que no se puede cobrar, porque no son intereses, son usurarios, todos los términos que se te puedan ocurrir, todos. Bueno, entonces, me parece que esto es algo que internacionalmente debe consensuarse porque hace a la renegociación de deudas de todos los países del mundo. Ese fue el primer tema que no lo vi muy desarrollado porque estamos con la manija de la campaña electoral y todo. El segundo tiene que ver con lo que vos dijiste de los limones. Esta fue una decisión de la Organización Mundial de Comercio y que favorece a algunos cítricos, en especial los limones, que estaban teniendo un problema con Estados Unidos. El limón argentino es muy bueno y en Estados Unidos empezaron con la práctica proteccionista. Los agricultores le pidieron al Estado que los proteja. Y acá es donde yo veo esta dualidad que me llama la atención. Si el proteccionismo lo proponen, yo he escuchado decir, bueno, pero está muy bien porque Estados Unidos protege a su... Ahora, cuando acá se toma alguna medida para proteger el comercio, los negocios, a los productores y todo, se pone el grito en el cielo porque se traban las importaciones, porque no hay libertad de comercio. Nunca contentás a nadie. Siempre hay uno que está descontento. Una mujer no está más o menos embarazada o medio embarazada. Está embarazada o no está embarazada. Y una medida es, ¿es o no es? No es más o menos. O según quien la tome es buena o según quien la tome es mala. Tengo la impresión. Es mía. Pero no notás que estamos en todos los ámbitos más o menos de esa manera, ¿no? Y después la carne. Estamos en un polo y en el otro. Volvemos a poder exportar carne a los Estados Unidos porque pensá que comienzo de 2000, por un brote de aftosa, se había prohibido el ingreso de carnes argentinas, habíamos tenido un problema inclusive en algunos lugares de Europa, otros mercados se abrieron y el que quedaba todavía allí era Estados Unidos. Así que buena observación la tuya. Me parece que son los temas que uno no ve en esto del rosqueo político, ¿no? Sí, ni siquiera en un segundo o tercer plano, ni siquiera es tratado el tema. ¿Por qué pensás que... Mirá cómo saltamos de tema a tema. Antes de ir a un temita musical, 9, 17 minutos, 10 grados 4 la temperatura. ¿Por qué pensás que ayer la primera versión que surgió es... Porque a mí lo primero que me llegó de un tipo que me dijo, viste que Tinelli no quiere ser presidente de la AFA. Sí. ¿Por qué surgió eso? Surgió porque hubo una nueva reunión en la cual él no estuvo presente. En el cual estuvo Luis Segura. Sí. Y otra vez se volvió a poner en duda lo que es la candidatura de Tinelli. Es increíble porque la semana pasada el hijo de Luis Segura había aceptado la candidatura de Tinelli a la presidencia de AFA. Sí. En esa reunión del comité ejecutivo, Luis Segura no había estado porque había tenido una operación. Ahora, por suerte, ya ha salido de todo eso. Y bueno, en esta semana hubo otra reunión en la cual estuvieron 18 clubes. Miembros. Miembros. Y salió nuevamente esta contradicción, ¿no? De algo que parecía que ya estaba afianzado, ya estaba establecido, y ahora nuevamente hay problemas. Pero Tinelli dijo que sí, que se va a presentar. Sí, sí, obviamente. Y dijo que el pacto no está roto. ¿Tinelli dijo eso? Ah, y Segura también lo dijo. Sí. Bueno, aparentemente, o charlaron entre ellos y trataron de bajar las aguas. Claro. Que es muy factible. Pregunta. Porque ayer yo escuchaba a Adel Mugavi, que es el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que hizo una comparación de la Argentina con lo peor de África, qué sé yo, en cuanto a los mercados. Y yo decía, lo escuchaba, y él dijo, bueno, pero usted sabe que la Bolsa no hace política. Y yo digo, error. Me parece que la Bolsa, el poder económico que representa la Bolsa a través de las empresas y de personajes del poder económico argentino, todos hacemos política. Y ellos, más que nada, porque han pesado mucho en diferentes etapas del 83 a nuestros días. Entonces, digo, ¿estarán convencidos de lo que dicen? O volvemos a esta subestimación, al que escucha, diciendo, no, no, la Bolsa no argumenta políticamente, cuando en realidad lo que estás escuchando es un argumento político en un momento electoral. Esto de la AFA, ¿es político? Yo creo que sí. Ahí hay algo de política en el medio, obviamente. Lo que es, los principales candidatos quieren que Tinelli vaya a la presidencia, ya tienen un acuerdo, o sea, le brindaron su apoyo. Pero en la AFA también hay gente que no lo quiere, que no quiere perder el poder que han tenido hasta ahora con el Congrodona. Hay mucho de eso también. Pero hay. O sea, a ver, cuando analizamos el fútbol como deporte popular y como llegada masiva a un número importante de personas, todo tiene un segundo sentido, o a lo mejor un primer sentido político. ¿O me equivoco? No, no, no te equivocas. Es así. Acá estamos con Iván Ojeda charlando en esto, que es una apuesta interesante. La tenemos a Mariela Quintana en Los Contrones ahora, la tenemos a Julia... Marianela, dije, ¿qué dije, Mariela? Marianela Quintana en Los Contrones. Se nos va a enojar, sí. Sí, sí, le cambio el nombre, le cambio el DNI. ¿Qué te parece? La tenemos a Julia ahí, que me va dando letra. ¿Con qué me decís? Con... Mariel y el Capitán. A ver, esto que sucedió con el Papa, digo... Ahí me cuenta Julia, estábamos escuchando este tema de sui generis, y me dice, ¿vos sabías que en lugar de Mariel era Daniel? Me dio, me desorientó, porque, viste, uno viene con su cabeza con un montón de cosas que está pensando en el programa, y dije, ¿y Daniel? Y yo no sabía la historia, no la conocía, claro. En realidad, el personaje era Daniel. Y cuando escuchás bien el tema, todo lo que sucede, porque yo a lo mejor pude haber tenido la fantasía que Mariel era un travesti. Claro, pero no, le cambiaron el nombre para que no censuraran el tema, porque en ese momento hablar de Daniel y el Capitán, y esta relación que hoy sería muy natural, porque es una relación entre personas, del mismo sexo o de diferente sexo. Tomando en cuenta esto que pasa con el Papa Francisco, y el arrepentimiento ante una práctica, si es que la mujer se sometió en algún momento a un aborto, y el perdón, y esto de entender las relaciones humanas como eso, como relaciones humanas. Hoy, y a mí me parece que sí, hoy sí, si Charlie y Nito Mestre volviesen a ser sui generis, y sería Daniel y el Capitán. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar a Mariel y el Capitán. Ella toma el ascensor a la mañana, sin temor a que se caiga, baja en el quinto piso, y toca con dos golpes, a la puerta C, se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente Capitán de la Fragán. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón, o a lo mejor cance. El consorcio se reunió, y del Capitán se habló, y las damas indignadas protestaban. Pero el que opinan faltó, y a la reunión no asistió, era natural, estaba con Mariel. Ella toma el ascensor, a la noche sin temor a que se caiga, pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó, y se cayó, y así Mariel murió. Y el pobre Capitán llenó de espanto y de dolor, se suicidó. Y al instante el consorcio, una fiesta organizó, ¿a dónde fue? Fue en el quinto cen. El consorcio festejó, y del Capitán se habló, y las damas satisfechas sonrieron. Pero el Capitán faltó, y a la reunión no asistió, que era natural, estaba con Mariel. ¿A dónde estaba él? Estás escuchando una apuesta interesante. Y al Capitán le daba un poquito de vergüencita, decir que estaba con Daniel, pero bueno, ahí estaba. Daniel o Mariel, para el caso, es exactamente lo mismo. Aquí estamos en esto, que es una apuesta interesante, 9, 25 minutos, 10 grados, 4 la temperatura, que coincide con la sensación térmica. Vamos a tener 14 grados de máxima, el cielo está parcialmente nublado, hay un poco de viento del sudeste, un día frío, quizá mañana ya la máxima vaya un poquitito más arriba, pero hoy por las dudas no te desabrigues, cuídate. Este es el momento de los cambios de tiempo que pegan feo, y pegan mal. Bueno, ah, mira, justo ahí salía, estábamos mirando en la pantalla del televisor, el pacto no está roto, el grondonismo no existe, era grondona. ¿Quedó algo del grondonismo? ¿Cómo lo veo? Sí, en menor medida, pero tiene sus... Era una cultura dentro. Sí, como lo que es el peronismo. Hablando del peronismo, después tenemos otro temita, que también hoy lo charlábamos con Julia, por eso digo, es un aporte más que importante al programa, y a mí me encanta esto, me fascina, y destaco por sobre todas las cosas el compromiso, eso que en algunos aspectos hemos perdido, porque ahí estábamos escuchando a Ciro Martínez, de los Piojos, y a Moyo, con un tema que Ciro le compone a Arturo Jauretche, porque ahí me decía Julia, él ama a Jauretche, como bueno, y Jauretche tiene, la verdad que ha sido, yo no sé si un escritor del peronismo, un gran escritor, pero es un tipo con algunas teorías fantásticos, el manual de Sonceras Argentinas es digno de ser leído, si no lo leíste, andá a buscarlo, lo vas a conseguir económico, a lo mejor en alguna librería de estas de la calle Corriente, que te ensuciás un poco las manos, pero encontrás cosas muy interesantes, por muy poquito precio, o por muy bajo precio, tomando en cuenta lo que hoy cuestan los libros, para mí que soy lector, es casi, te digo, prohibitivo, algún tipo de lectura, pero después lo vamos a explicar, ya que vos mencionaste el tema del peronismo, y Jauretche y su compromiso con todo eso. Bueno, a ver, vamos a Clarín, esto a mí me llamó la atención hoy, está, es otro de los temas, cuarto aumento en el año de las prepagas, suben un 9% desde el próximo mes, y como aparentemente ese 9% lo consideran insuficiente, van a pedir más para enero. Yo tengo una prepaga muy buena, ahora, es una fortuna lo que pago, pero una fortuna realmente, digo, me parece un exceso, no sé cómo lo verás vos, pero estamos hablando de un tema, un sistema único, en el mundo no hay un sistema de prepagas, como existe en la Argentina, en eso debemos reconocerlo, ahora, demasiado elevado el valor, demasiado ya, porque, esto sí, lo que deja expuesto, es, el que tiene, puede cuidar su salud, y el que no tiene, se jode. Como lo que era antes Estados Unidos. Y sí, y sí. Que ahora con Obama, está intentando ir hacia el camino de la salud pública gratuita, pero no, está muy lejos de estar ahí. Bueno, por eso te digo que es un sistema el de la Argentina, que no existe en cualquier parte del mundo, pero, de todas maneras, a mí me parece ya un exceso de las prepagas, a mí me parece un exceso, me dirán, pero los costos, sí, pero si, cada vez que la paritaria, da un aumento al que trabaja, y ese aumento tal como viene, 25, 27, 30, 30 y pico por ciento, se pasa la tarifa, se vuelca a los precios, ¿dónde está el riesgo del empresario? Porque ahí hay un riesgo, y además, nunca puede pasar el mismo porcentaje, porque la incidencia en el costo no es directo. Pero bueno, de esto, tendría que hablar alguien que conozco un poco más, más de economía. Bueno, ahí, Clarín vuelve a un temita, vuelve a Vudú, que le encantó durante mucho tiempo, después lo sacó del medio, porque ya encontró otros focos, ¿no?, de atención, pero dice, Vudú, fuera de carrera, viajes, buceo, y una novia mexicana, y ahí se lo ve con un traje de buceo a Vudú, que por otra parte fue sacado del, que está bien, cuando un tipo está sospechado así, a mí me encantaría que se presenten a la justicia, no tienen nada que esconder. Lo va a hacer una vez terminado el mandato de Cristina. Ojalá. Bueno, está también el tema de Farré, y este intento de femicidio, y una pista que apareció sobre unos 7 millones y medio de pesos, que formaban parte de una indemnización, que quizá también estaba en disputa entre hombre y esposa, esposa asesinada, vamos a ver qué es lo que define. La justicia convoca a los partidos por la transparencia en las elecciones, y esto tiene que ver con lo que sucede en Tucumán, y con lo que planteó incluso el jefe del Correo de Tucumán, que ellos no tuvieron ninguna incidencia en el cambio o en las irregularidades. Veremos qué es lo que pasa. Por otra parte, continúa la campaña, siguen presentándose los candidatos en distintos lugares, a mí me tocó hacer ayer un laburo en CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ahí estuvieron Scioli, Kicillof, Débora Giorgi, Guado de Pedro, más allá de Osvaldo Cornide, y de... ¿Quién más estuvo? Bueno, estuvo un obispo que, como repartieron una encíclica, Laudato Si, que es el cuidado del ambiente, y premiaron el primer concurso que hizo CAME, sobre los recursos no renovables, premia a las empresas con un galardón y 80.000 pesos, aquellas que demuestren que se están autoabasteciendo de energías solares, solar térmica, a empresas que están trabajando en termotanques, escalefones en cocinas con energía solar térmica, módulos para baños que reúnen, por ejemplo, un baño con un termotanque con energía solar o a energía solar. Bueno, me pareció muy interesante, a mí me tocó hacer el rol de conductor, bueno, y con esto lo que te quiero decir es que, en un momento con quien estaba al lado mío, decíamos, mirá la cara, no, porque la cara de agotamiento de Sios Lidera, del tipo que en campaña va para todos lados, debe dormir, no sé cuánto dormirán, pero eso le debe pasar a Macri, le debe pasar a Massa, a la Stolviser, le debe pasar a los de la izquierda, porque bueno, y hay que remarla, y si no te fue bien, y si la cosa no viene favorable, hay que remarla, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, eso es lo que yo veo en Clarín, ¿qué otro título tenés por ahí que te haya...? En La Nación, siguiendo con lo de las elecciones, Zannini dijo que el gobierno de Cristina es el mejor gobierno de la historia, y después lloró. Sí, yo escuché hoy una parte de eso de Zannini, porque lo entrevistó... Hace 5 años. Gustavo Silvestre, el gato silvestre, y el tipo, bueno, qué sé yo, yo no lo conozco mucho a Zannini, y de más está decirte que me parece que es el primer reportaje que da de estas características a un medio de comunicación. Siempre estuvo en un segundo plano, no digo en importancia, él ocupa un lugar dentro del esquema de gobierno, muy importante. Igual suele pasar con los candidatos a vicepresidente. Sí. Están como ahí... Lo que se plantea es cuánto, digamos, cuánto aporta, ¿no? Claro. A veces. Pero yo, digo, un tipo que, conociendo su historia, lo respeto desde el lugar del luchador, del tipo que fue perseguido, del tipo que... De estos tipos que... Yo voy a decir algo que a lo mejor genera polémica, pero... A mí que me tocó vivir en los 70's. Yo en el año 74, finalicé la escuela secundaria. Nosotros teníamos un negocio familiar, una librería, que fue muy castigada con la 1050, porque justo hicimos una inversión, y bueno, era una política nefasta, ¿no? Más allá de los militares, Martínez de Hoz y compañía, y esta estatización de la deuda privada, donde muchos empresarios se vieron muy favorecidos, porque pidieron guita afuera, no le ingresaron al país, y de la noche a la mañana, se encontraron con que todos nosotros les estamos pagando la deuda, todavía. Digo, yo alguna vez me planteé, a mí me faltaron agallas para estar del lado de los que peleaban para que no se consolidara un modelo económico nefasto para la Argentina como sucedió. Lo reconozco y lo reconocí. Algunos me dijeron, no, pero cómo te va, pero el guerrillero... No, no. En la Argentina hubo gente que resistió a esas políticas que hoy se critican, que critican propios y extraños, derecha e izquierda, de los Martínez de Hoz, de los Videla, de los Macera, de los Agosti, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me faltaron agallas para salir a pelear. Después cada uno hará su examen de conciencia, ¿no? Claro. Pero, bueno, 9.35 minutos, 10 grados, 4. Me estabas diciendo que te llamó la atención ese punto, lo de Zannini. Sí, sí. Es el tema... ¿Cómo lo tiene la Nación? ¿Como título principal, en parte o no? No, no, está entre las portadas, pero está en segundo plano. ¿Y cuál es el título principal que tiene la Nación hoy? El gobierno redujo hasta 50% del cubo para comprar dólar a ahorro. Ah, porque se produjo todo un tema con el dólar a ahorro, ¿no? Y hubo críticas hasta de aquellos candidatos opositores. Como que el dólar a ahorro estaba bancando los gustos de cierta clase media, etcétera, etcétera. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a ver. En un ratito seguimos charlando con Iván, 9.36 minutos, 10.4 la temperatura. Estamos en una apuesta interesante desde Conexión Abierta y te dijimos, Ciro Martínez lo escribió, lo convocó a Ricardo Moyo, que pasó de sumo a formar Divididos con Diego Arnedo, el hijo de Arnedo Gallo, uno de los grandes del folclore argentino. Por eso digo que está todo vinculado a esto que nosotros hacemos de folclore rock. Todo, todo es parte de un mismo tronco y de una misma música. Pero este tema dedicado a Jauretche, escuchá la letra, porque vale la pena hacer referencia elípticamente a esos momentos que yo te decía y a otros momentos también muy particulares que vivió el país principalmente en los 90. No, yo te digo, no, 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 porque Mariela me pregunta si es el de el de León Gieco, que nosotros vamos a poner León Gieco en un rato. No, es el de Ciro, no sé si está como Ciro o como Ricardo Moyo. Así que, Marianela, si lo tenés ahí, yo le sigo diciendo Mariela, Marianela, si lo tenés ahí, ese, ese de los piojos, dale con ese, ¿eh? Ahí vamos, ahí está, a Jauretche y los piojos. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación, el ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria o un granero colonial. pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapado de visón y perfume de París. que hicieron que hicieron de este país hacer la pequeña Europa caucho, indio y negro a quemar ropa fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche Sarmiento y Vitro entregamos a la cadena foráneas del sillón y ribadavia hoy encuentran sus sesores que le voy a hablar de amores y relaciones carnales todos sabemos lo mal que hay donde estamos parados por culpa de unos ganados y unos cuantos criminales Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche Si los años nos dejamos nos dejamos de robar dijo uno muy sonriente la cosa puede cambiar como dijo don Ricardo ¡Tentofla! Es lo que hay por si quiero de esta tierra por favor tomen cena Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche yo le pido a San Jauretche ¡Que acaben todos los males! Ahí estaban los piojos, Ciro Martínez, que había invitado a Ricardo Mollo de Divididos para que tocara la guitarra y en algún momento vocalmente se plegara a él en este San Jauretche, ¿no? Un tipo como Ciro Martínez, que lee mucho y que siempre dijo sentir particular afecto por Arturo Jauretche y su literatura. Estaba mirando, porque como título de Página 12, ya estamos cerquita del final del programa, desbancados, y hay un tema importante, Iván, que es el Banco Central descabezó la cúpula del Banco HSBC en Argentina, le rebuscó la licencia al presidente Gabriel Martínez y al vice Miguel Esteves por incumplimiento en los deberes de prevención de lavado de activos. Martínez también está acusado de asociación ilícita y evasión agravada. Esto que tuvo que ver con este dinero que salió del país y que según AFIP, Banco Central, no hubo controles y hasta acusaron a la ley HSBC de haber tenido cierta complicidad con aquellos que pudieron sacar el dinero de la Argentina. Me imagino que será una causa que sigue y se sabrá en algún momento si fue así, pero me sorprendió que Página 12, que quizás sea el que más políticamente titula, Estados Unidos deberá levantar las trabas a las ventas argentinas, el gran triunfo de la carne. La Organización Mundial de Comercio confirmó el fallo a favor de la Argentina en su disputa con Estados Unidos por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna. Ese país volvería a aceptar los envíos en dos meses. Muy buena noticia para nuestra economía. A esto se le suma lo de los limones y algunos cítricos, fundamentalmente, que tiene que ver también con un fallo de la Organización Mundial de Comercio. ¿Con qué tema te gustaría redondear? Con el Preolímpico de básquet, ayer Argentina derrotó... Buenísimo, dice, ¿no? Es cola la rompió. 35 puntos, eso. Una bestia. Qué bestia. Y, bueno, ganó 97 a 85. Un gran partido de escola. Este equipo que ya no pertenece a la generación dorada, tiene vestigios de aquella gran generación que le dio tantas alegrías a los argentinos. Con Nozioni, con Escola, con esos jugadores que siguen todavía manteniendo en alto el básquet argentino. Gran actuación y, bueno, segunda victoria consecutiva en el Preolímpico. Está el hijo de Margarita Stolviser ahí también. La Provitola. La Provitola, que no sé si es titular, si es suplente. Alterna. Pero que aparentemente es muy buen jugador. Sí, buen jugador. Tipo que sí. Pero, ¿Canadá era favorito o me equivoco yo? O uno de los que se perfilaba, el que le gana Argentina ayer. Y sí, le ganó a dos que son candidatos a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Bueno. Con mucha holgura y mucha personalidad hemos traído en ambos partidos. Bueno, interesante, ¿no? Ahí está la oveja Hernández. La oveja Hernández. Volvió a estar nuevamente. Buen técnico. Muy buen técnico. Buen técnico. Me parece que logró cosas interesantes con la selección argentina de básquet. Y aparte le toca un desafío, que es volver a transformar el equipo, después de lo que fue esa gran generación, armar nuevamente un plantel para lo que se viene. Qué difíciles son esas transiciones, ¿no? Yo lo pienso en función de... ¿Quién fue el que dijo la otra vez? Alguien vinculado al fútbol el otro día dijo, si nosotros no ganamos un Mundial con Messi, nos va a costar mucho después ganar un Mundial. Podés compartirlo o no, se puede compartir o no, pero digo, qué difícil va a ser el recambio, ¿no? Porque ya hoy, este es un seleccionado que para el próximo Mundial a lo mejor algunos llegan, pero después de ahí... La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, ¿vos pensás que no? La gran mayoría, no. Porque el básquet lo está experimentando ahora. Sí, sí, varios jugadores nuevos. Varios jugadores nuevos. Ya los Ginóbiles, los Prigioni, los Delfinos ya están dejando su lugar y ya está la nueva generación, ¿no? Con Campasso, con la Provitola, otros jugadores que están haciendo sus primeros pasos en el básquet. Qué bueno, bueno. Bueno, ahí estábamos. Para que sea frutífero, ¿no? Ojalá, ojalá. Antes de irnos, vamos a poner este temita de León Gieco, ya que con Marianela recién lo hablábamos, que no hace otra cosa que este gran trabajo que hizo León en su momento, que se llamó De Ushuaia a la Quiaca, y que viajó por el país descubriendo artistas, cantantes, autores, compositores, intérpretes, de todas las latitudes de la Argentina, que hacían cosas interesantes, muy buenas, y le dio la posibilidad de formar parte de una obra, creo que histórica, como es De Ushuaia a la Quiaca. Pero esto nos remite al litoral. Y allá aparece uno de estos tantos personajes que a veces llegan a ser tapa de un diario, porque vienen de una provincia con sus ilusiones. En otra época venían al Luna Park, se entrenaban y un día les salía la posibilidad de pelear por la corona del mundo. Pero muchas veces no. Si te tengo que hablar como la calle, los cagan a trompada y por ahí no llegan ni siquiera a disputar un título argentino. ¿Será el caso de este cachito que vino de Corrientes? Desde Corrientes a Buenos Aires un señor lo vino a buscar, cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corrientes estaba prendido, y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos cachito, vamos cachito, vamos, debes ser el campeón, desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, 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 oh. El correntino saltarín Mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio Sangrar sus redondas cejas ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar Este me está matando de verdad ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay. Llora corriente, llora la derrota de su campeón, El jueves llega cachito en el micro de la flor Y ese señor del auto no aparece por corrientes Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Y ese señor del auto no aparece por corrientes Porque dice que es suficiente el dinero que ganó Dardo López está en Radio Conexión Abierta 9.52 minutos, ya estamos cerquita del final de una apuesta interesante Este programa de hoy miércoles, volveremos el lunes Y como te dije, esta apuesta justamente valga la redundancia Apuesta a eso, a que así como se ha sumado Iván Que es un estudiante de la licenciatura en periodismo de la UAY Y como está Julia Sánchez, que es quien maneja los controles Y que nos asesora y está muy compenetrada con el tema musical Y con esta línea de fall rock que tenemos aquí en una apuesta interesante También forma parte del staff Marianela Quintana que está en los controles ahora Y que está haciendo sus prácticas Y a quien le damos la bienvenida Y nos encanta que se sume Y yo que aprendo con todos ellos jóvenes Profesionales y colegas de este medio Pero digo, apostamos a que con el tiempo Sumemos más estudiantes Que se va a dar Y por qué no, si las cosas ayudan Porque se tienen que dar varios factores Tengamos un programa que quizá vaya de lunes a viernes Y con alguna horita más Y podamos mantener un debate con diferentes voces Y con otros protagonistas Es un poco la intención Que charlamos con Adrián, con Daniela Habitualmente Y ojalá algún día se cumpla 9.53 minutos, 10.4 Concluimos Antes de... Marianela, poneme... Vamos a salir con el que pusimos al principio Con el Arráncame la vida, como prometí Con la segunda parte La segunda parte después del estribillo Manténlo ahí Porque quiero que por lo menos se saquen el puñal que se clavaron Cuando recién arrancamos el programa Si no... Muy temprano vamos a empezar con ese tema Y bueno, hay que acostumbrarse a todo en la vida ¿Con qué me concluís? Bueno, el destino Un paraje rural que vive bajo los designios del agua A 15 kilómetros de Lezama es la zona más afectada Ah, vos sabés que yo pasé la otra vez Porque fui a laburar a Mar del Plata el fin de semana pasado Es impresionante la cantidad de agua En gran parte del viaje que hace por la 2 Llega desde Junín Impresionante ¿Y cómo corre? Claro Cuando vos pasás por aquellos desagües o desagotes que hay Por debajo de la ruta Ves la correntada y la fuerza que tiene Qué bárbaro Millones de cabezas de ganado que se han perdido Pérdidas millonarias La verdad que va a ser difícil Que algún día hagamos las obras que son necesarias Aunque también los expertos dicen que aún con todas las obras No es fácil lograr que no se inunde Pero sí Hay que checar el margen Limitaríamos mucho esto O las pérdidas O las posibilidades O el garrón que se come la gente Que vive en todas esas zonas ¿No? Claro Qué bueno Bueno, Iván, ha sido un placer Como es habitualmente Para mí también Un gusto 9.55 Upa Estábamos mirando la patada Se dieron el olín en esta fecha Se dieron el partido Gimnasia y Boca Estamos diciendo para que no te quedes afuera Y justo dan una entrada muy dura Cuando expulsaron al jugador de Gimnasia y Griezmann Qué bárbaro Qué bárbaro Titanes en el ring Sí, me llama la atención que hoy se utiliza mucho eso de ir con los pies para adelante Peligrosísimo Mala costumbre Que en una época no se usaba tanto Porque no sé si habían tomado conciencia del peligro Y hoy parece que no es lo mismo Que es como que resulta una práctica Aún dándose cuenta al jugador que va a llegar a destiempo Y lo peligroso que significa Pierde la conciencia de que el que está enfrente de él es un colega suyo Totalmente Marianela, muchas gracias Muchas gracias a Julia Gracias a Iván Gracias a ustedes Y ahí, sacate por lo menos el puñal Sobre el final del programa Chau, hasta el lunes Alánjame la vida de un Ciro Que el corazón ya te lo herda Apaga uno por uno sus lágrigos Pero no me lleves al camino del olvido Arránzame a vidas de un tío Ingresá en www.conexiónabierta.com.ar Y escuchá las figuras del mundo periodístico y del espectáculo que más te guste Y escuchá las figuras del mundo periodístico